Hoy te quiero compartir una lección de liderazgo, ¿sabes sobre qué? Sobre la película Toy Story. Toy Story fue una primer película de animación computada de Pixar y hoy quiero compartirte algunas lecciones que vas a poder implementar en tu empresa, en tu organización y en tus equipos. Muy breve, en la película vas a encontrar a Woody, que es el vaquero, el principal, vas a encontrar un equipo de un montón de personajes y vas a encontrar a Boss Latgier, que es ese astronauta que aparece y que después empieza de alguna forma, en principio a competir con Woody y después se hacen grandes amigos. Ocho lecciones que quiero compartirte justamente de esta peli. Primero, nunca pierdas la calma. Cada cumpleaños de Andy aparecían las crisis, porque venían nuevos juguetes y entraban crisis el liderazgo y el equipo. Primero, nunca pierdas la calma. Número dos, dale seguridad a tus equipos. Aunque al principio todos se alborotaban cada cumpleaños porque pensaban que iban a ser reemplazados, Woody como líder se encargaba de darle seguridad a cada uno de ellos. Hacé lo mismo con tu gente. Pensá si le estás dando seguridad a cada uno de ellos, incluso en este momento de crisis. Tercero, no te preocupes si viene a tu empresa o a tu organización o a tu equipo alguien mejor que vos. Aplaudilo, recibilo, incluso con mucho más ánimo, porque no necesitamos tener en los equipos gente obsecuente. Necesitas tener en los equipos gente que te complemente. ¿Y sabés un secreto? Si hay gente que es mucho mejor que vos en diferentes áreas, automáticamente lo que va a hacer es que la empresa y la organización y el equipo crezca, porque esa gente te complementa donde vos sos débil. Así que cuando traiga gente, no te preocupes por eso tampoco. Cuarto, tené un plan. Y si ese plan no te funciona, tené otro plan. Revisalo, corregilo, mejoralo, ajustalo y lanzalo de nuevo y no te olvides de comunicarlo muy bien a todos tus equipos. Woody tenía un plan. Cinco, y esto me escuchás muchas veces, definí muy claro en tus equipos roles, responsabilidades, responsabilidades, funciones primeramente, prioridades y objetivos esperados de cada uno de ellos. El señor cara de papa, el dinosaurio, los soldaditos, el teléfono y el binocular, que son cinco personajes que vas a encontrar en la historia de Toy Story. Cada uno tenía un rol diferente que cumplir. Hacé lo mismo con tus equipos. En sexto lugar, claro, esas tareas que vos delegaste, las tenés que respetar y respetá la autoridad que le delegaste a cada uno. Woody como líder, el vaquero, si bien obviamente había momentos intensos, él siempre respetaba el lugar que le había dado cada uno. Incluso hay un momento donde le pregunta a los soldaditos si realmente estaba pasando algo, si tenía el ok de ellos para él poder avanzar. O sea, él como líder le preguntaba a otros si estaba el ok para él poder avanzar. Eso es un verdadero liderazgo. Fijate si lo podés hacer también y por qué no, tal vez no lo estás haciendo en tu empresa o en tu negocio. En séptimo lugar, ayuda a los que necesitan. En tu empresa y fuera de tu empresa también, claro, pero hoy estoy hablando de tus equipos. Ayuda a los que necesitan. Fijate qué puede estar necesitando cada uno y si tenés alguno caído, es tiempo de levantarlo. Si tenés alguno que está medio cabizbajo, es tiempo de animarlo. Hoy vivimos un tiempo, y mucho más en mi país, Argentina, un tiempo de extrema crisis, donde necesitamos más que nunca, la gente necesita más que nunca, una voz de esperanza que diga se puede salir de esta situación. Vos como líder tenés que ser esa voz de esperanza para tus equipos, incluso en crisis. En octavo lugar, festejar las pequeñas mejoras. Pero festejar las pequeñas mejoras. No esperemos a salir campeón del mundo para festejar. festejar los pequeños logros, que eso además le da seguridad a tu gente de seguir adelante. Le da seguridad para animarse a equivocarse la próxima vez y para que tus resultados mejoren. El desafío está listo. Tenés 8 lecciones de Toy Story para mejorar tu liderazgo, tus equipos y tus resultados.